Hoy en la versión de audio de la newsletter vía podcast, que se llama Notipod Hoy, vamos a darte las ofertas de Black Friday para podcasters. Bienvenido a Notipod Hoy. Araceli no se encuentra con nosotros hoy. Te saluda Melvin Rivera Velásquez. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Acas está celebrando el mes de la historia de la discapacidad, haciendo que el podcasting sea aún más accesible. La empresa sueca está fomentando el uso de descripciones visuales en los podcasts, y para ello han estado alentando a sus creadores a insertar un clip de audio dinámico en todos sus episodios con una descripción visual de los mismos. Bueno, y está llegando a Argentina, a diferentes partes del país, la experiencia sonora inmersiva conocida como Fugas. Esta semana pasada se realizó en Córdoba. La presentación en vivo de un capítulo de la segunda temporada de la serie original de Amphibia Podcast. La escucha fue colectiva. Cada persona del público tenía sus auriculares en donde podían oír al narrador que iba siendo apoyado por los distintos testimonios y la música. Vietnam está metida en el podcast, y es que hay una compañía que se llama Phonos que acaba de recaudar 1.8 millones para impulsar el podcasting. Desde su lanzamiento en 2019, Phonos se ha establecido como el líder en contenido de audio en el país asiático con más de 2.100 contenidos exclusivos. Tienen audiolibros, contenidos de meditación, resúmenes de libros, y cuenta con 130.000 usuarios activos que también escuchan podcasts. Bueno, hay muchas ofertas nuevas en el Black Friday que te pueden interesar. Este evento anual, también conocido como Viernes Negro, es el día en que se da inicio a la temporada de compras navideñas con grandes descuentos. Por lo general, los precios bajos tienden a durar un tiempo limitado. Así es que presta atención. RSS ofrece episodios y descargas ilimitadas, un sitio web, análisis de métricas y oportunidades de patrocinio para que puedas ganar dinero. ¿Qué necesitas más que esto para comenzar un podcast o para llevar tu podcast a un nuevo nivel? RSS tiene esta oferta en el Viernes Negro y te dejamos un enlace para que la aproveches. También Focusrite rebajó un 20% el precio de sus interfaces de audio, Podcaster One y Podcaster Two. Spreaker está ofreciendo 50% de descuento durante los primeros tres meses. Y Shure te permite ahorrar hasta 40% con la compra de cualquiera de sus micrófonos SM7B, MV7, MV7X. Y también Podimo está ofreciendo 75 días de programación gratuita para los nuevos suscriptores. Y el software de procesamiento de audio profesional, Melda, tiene también complementos y un paquete con un 50% de descuento. Suscríbete a la newsletter para que recibas todos estos enlaces. Bueno, hay más predicciones para las redes sociales en 2023. Social Media Today compartió las que ellos consideran importantes para el año venidero. En Facebook dicen ellos que habrán más publicaciones recomendadas por inteligencia artificial, integración de avatares y buscarán resaltar mejor las actualizaciones de familiares y amigos. En Instagram pronostican que agregarán nuevas formas de creación de contenido, incluyendo publicaciones AR y 3D, y contará con más anuncios interactivos y permitirán las compras en vivo. Para Twitter, que no está en su mejor momento, dicen ellos que va a impulsar sus suscripciones, y pronostican que aumentará las oportunidades de pagos y permitirá tweets más largos. Para TikTok, se separará del gobierno chino y apostará al comercio y tiendas en vivo. Bueno, y por otro lado, OnlineCibra, una agencia especializada en SEO y SEM, compartió también sus predicciones para el año que viene. Ellos dicen que continuará el video marketing, una de las tendencias más fuertes del 2022. Continuará también un crecimiento en la multibúsqueda de Google. Se obtendrán sugerencias de resultados más avanzados y un aspecto más visual. Otra proyección es que los podcasts continuarán siendo el objetivo de las marcas. Habrá un auge del metaverso y habrá una larga vida a los influencers. ¿Quiénes, afirman ellos, han llegado para quedarse? Bueno, y en un nuevo podcast te recomendamos escuchar Ya Somos Dos, un podcast sobre salud mental, donde profundizan sobre las patologías psiquiátricas más frecuentes, junto con el apoyo de doctores y expertos en la materia. Y también, mis amigas me preguntan, donde la ginecóloga Ana Villalba responde las inquietudes más comunes que sus amigas suelen tener sobre su salud sexual. Podcast recomendado, Hablemos Arte, un espacio dedicado a hacer más accesible la historia del arte. En cada capítulo, abordan distintos temas y también exponen la vida de un artista de forma amena y entendible para hacer que hablar de arte sea algo común. Y hasta aquí Notipod, hoy la versión en audio de la newsletter vía podcast. Suscríbete y recibe todos los días lo que está sucediendo en el podcasting y el marketing digital para que lo puedas digerir en solo cinco minutos. Y si no tienes tiempo, puedes escuchar Notipod Hoy, la versión en audio de la newsletter. Hasta el próximo episodio de Notipod, se despide Melvin Rivera Velásquez, que te envía un pod abrazo. Hasta mañana, se despiden Araceli y Melvin Rivera Velásquez, que te enviamos un pod abrazo. Notipod Hoy,